Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. Y darte mi amor. Y darte mi amor. Y darte mi amor. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. 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 Y darte mi amor.